Música 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 ¡Viva! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te preocupes, eh! ¡Mucho peor! ¡Viva! ¡Viva la bestia del pueblo! ¡Viva! ¡Viva la bestia de Mancú de la Javen! ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva la Cunva, la Calla del Cabo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la cruz de la calle Arcavo! ¡Viva la cruz de la calle Arcavo! ¡Viva la cruz de la calle! ¡Viva la cruz de la calle!